Como ayer me han dicho que los sueños se cumplen si lo cuentas o algo así, entonces lo voy a contar. ¿Saben qué soñé? Random, totalmente random. Ya no tiene nada que ver con mi vida, en realidad. Ni con gente que yo conozco. Bueno, resulta que yo estaba en un hotel. De la nada, ¿ya? ¿Ok? Está en un hotel. No sé. Creo que estoy traumado con eso de buscar casas. Es como que estaba en una especie de hotel o edificio en donde estaba yendo a ver un departamento. Era como un departamento slash hotel. Estaba vacío, era un departamento. Entonces fui a verlo, ¿no? Y no me gustó. La verdad no me gustó. No me gustó. Entonces, de la nada, hay un salto, ¿no? Hay un salto de que estoy en el hotel, en el cuarto ese vacío. Hay un salto a donde yo estoy cortando cebollas. Entonces yo estoy cortando cebollas, tiki, 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 de a cinco cuadraditos. No sé por qué. Cortando, cortando, así, ¿no? Cocinando, ¿no? Y de la nada lo pongo en un bowl de cosas, ¿no? Las cebollas. Y de la puta nada, de la nada yo tengo que bajar al lobby. No sé por qué. Y me llevo el bowl de... Ya en cuatro meses. Me llevo el bowl de... Me llevo el bowl de cebollas cortaditas al ascensor para bajar al lobby. Yo no sé por qué. Y en eso, cuando estoy yendo, pues, al lobby para ir al ascensor, veo a Gal Gadot entrar al ascensor. Veo a Gal Gadot entrando al ascensor. Entonces yo entré, pues, ¿no? Con él. Y de la nada, Gal Gadot me abraza así como si fuera mi amiga. Y me dice, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cocinando? ¡Qué lindo! Y yo dije, imposible que esté pasando esto. Y en ese momento se me paró el corazón de la sorpresa. Yo no podía creerlo. Estaba con Gal Gadot, una chica ultra famosa, una estrella, en el ascensor y de la nada me abrazó. De hecho, saliendo del ascensor, cuando ella se fue, yo al toque agarré mi celular y vi la hora. Y mala idea, pues, no. ¿Sabes por qué? Porque mi celular no tenía nada. No tenía hora. No tenía nada. Y se volvió todo turbio. Porque, claro, en un sueño tú no tienes que ver la hora. Ni tienes que preguntar la hora a nadie. Porque se va toda la mierda. Yo quería poner un tuit, pero no podía. Era raro. Era raro, pero... Pero... Pero, este, un buen sueño, la verdad. Ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla. Ya tengo dos crashes en la vida. La primera es, este, Dua Lipa. Y la segunda es Gal Gadot. Y la segunda es Gal Gadot.